En la Ciudad de México, el PRD informó que ya está en puerta el acuerdo con los partidos del Trabajo y Convergencia para postular a un candidato común, a la Jefatura del Gobierno y Diputaciones Locales. Dice que sólo falta un programa para elegir a los candidatos. Y lo que falta por precisar son los cómos. Si es a través de una coalición, si es a través de candidaturas comunes, si es a través de...